Estamos a 30 minutos de que comience el tour de la bancosta, esta gira que trae a Shakira a Chile. Hay bastante expectación, un público mayoritariamente menor, muchísimas niñitas, acompañado de sus padres, un ambiente de fiesta se vive en estos momentos acá en el Estadio Nacional. Shakira seguramente estará ya lista y dispuesta para preparar un gran show que se comenta, es uno de los más grandes en cuanto a infraestructura que se ha presentado acá en Chile. Vamos a ver qué tal nos va con esta colombiana. Bruna en esta fiesta porque es su fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!